Sí, hace de hacer sí, obviamente, hace de hacer sí, lo escribo con H y con C. Pero me ha pasado miles de veces estar en una computadora y que me queden 10.000 palabras mal. Me ha pasado 10.000 veces, sí, obviamente, pero... Como A-B, uno lo pone con H y B larga y otras personas lo confunden con A-B que va separado. O sea, está bien, bueno, pero... Ah, la mierda. Pero te juro que no sé por qué, te lo estoy diciendo, o te lo estoy diciendo, o te lo estoy consciente. No sé por qué toda mi vida... No, hay cosas que son más complejas y en las que se puede ser más permisivo, que es cuando el más... Cuando vos escribís más, lo escribís con acento o sin acento, cuando estás con... No, bueno, los acentos son... Viste, en internet es muy... Te das cuenta, es muy... Ahí está, es muy compleja la cuestión porque si vos estás apurado, tenés tres minutos para escribir, tenés tecla que está mal, tenés el acento cambiado y no te sale el acento, sino que te sale una corchea. Bueno, entonces, por eso te digo, hay un montón de prejuicios... Hay un montón de prejuicios relacionados con el tema de escribir en internet que parten de la falacia. Vos no es que tenés el tiempo de... Escribir es sentarse a respirar con la hoja. Es otra cuestión. Escribir de verdad, escribir de verdad es otra cuestión.